En esta serie de videos hardcore de Falguis, veréis retos nunca antes vistos en el juego. Utilizaré efectos visuales en la pantalla para que me sea mucho más difícil ganar las partidas. Durante el video, vais a ver exactamente lo mismo que veo yo mientras juego. Este tipo de videos pueden llegar a ser peligrosos. Si tienes epilepsia o te encuentras mal, no mires el video o deja de verlo cuanto antes. Y bienvenido a todos gente de esta serie, soy MisterClaro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo video de Falguis. En el día de hoy gente, tenemos otro reto super hardcore donde veréis que juego con la pantalla muy distorsionada, haciendo olas y bueno, lo mismo que dije en el video anterior. Hay gente que no le gusta y tal, pero bueno, es lo que hay. Me gustaría que vosotros veáis lo mismo que yo veo, porque si veis el Falguis normal y yo lo veo mal, no sabéis hasta qué punto lo estoy viendo yo. Nada gente, os dejo por aquí este retillo. La verdad es que está bastante difícil ganar de ganar así porque se ve todo super mal. Y nada gente, espero que os guste mucho el video, espero que os guste mucho la serie, dejar un like que sale de mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en la próxima. Chao, chao, adiós. Bienvenidos a Falguis Epilepsia 2.0. Esta vez, pues el personaje se va a ver así, se va a ver todo en olas, básicamente. Así que vamos a ganar la partida. Vamos a ver. Bueno, está bien la prueba, ¿no? Mola. No está mal. No está mal. Encima hay palos, ¿sabes? Madre mía, tú. Vale, salimos en segunda fila, perfecto. Vale, pues vamos para allá. Vale. Saltamos por aquí. Saltamos, plancha. Perfecto, saltamos por aquí. Vale. Y nos tiramos. Copiamos respawn, ¿vale? Vale, yo soy este, esperamos. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Y ahora nos lanzamos aquí. Vale, perfecto. Seguimos. Ah, mira, hay ventiladores, ¿no? Sí, hay ventiladores. ¿He saltado? No, no he saltado. Vale, viene el palo por ahí ahora. Ahora, saltamos, perfecto. Volamos y llegamos aquí. Vale, perfecto. Ok, saltamos. Perfecto, caemos por aquí. Esto por aquí. Vale, y quedamos primeros. Pues GG, buena. Vale. Pues primera prueba, primeros. Perfecto. Seguimos. Uf, todo rodado. Vale, a ver, puede ser fácil. Puede ser fácil pasarse esto con este... De verdad. Vale, perfecto. ¿Dónde estoy? Vale, perfecto. Salimos a la izquierda del todo. Nice. Vale, pues venimos al azul. Ok. Estos rodillos han cambiado un poco, ¿no? Desde que... La última vez que jugué. No sé, no lo veí un poco extraños. No eran redondos. No eran redondos los rodillos estos, tío. Estoy rayado ahora mismo, no sé. Creo que eran redondos, tío. Parece que estemos en el museo de Gaudí, de Barcelona, tío. Uf, vale. Ok, esto por aquí. Saltamos por aquí. Perfecto. Seis muertos. Vale. Siete muertos. Venga, va, ir muriendo. Vale. Esto por aquí. Me está tirando uno, pero ¿qué hace? Que estoy jugando con este modo, hombre. Vale. Vale, esto por aquí. Quedan tres. Esto por aquí. Saltamos aquí. Quedan dos. Vale. Perfecto. Esto va a ser chungo, esto, eh. Es que esto no sabe a ver nada, tío. De verdad, es que es mejor que yo incluso así. Ay, Dios. Va a ser complicado, tío. Con los rinocerontes. Los rinocerontes van de lado, tío. Es que no veo para dónde van, ¿sabes? Es el problema. El problema es que los veo en 2D, los rinocerontes. Están en dos dimensiones, tío. Hostia, he muerto. Uf, casi. Vale, me he salvado. No sé cómo. Vale. Viene. Dios, me cuesta mucho verlos de lejos que vienen hacia aquí, eh. Me cuesta bastante, tío. Me cuesta bastante ver los rinocerontes. A qué dirección van. Es complicado. Vale. 20 segundos, gente. 14. Vale. Perfecto. Vale, por siguiente prueba. Bueno. Hostia, me he chacabotones con esto. Ay, ay, ay. Me he chacabotones con esto, tío. No me jodas. No me dedicas a esto. Es imposible ganar esto. Buah, va a ser difícil, eh. Y más si el tío es bueno. Espero que el tío sea... Buah, es que va a ser chungo. Vale. Ganando. 1-0. Vale. 2-0. Campeamos. 3-0. 4-0. 5-0. Perfecto. Saltamos. 6-0. Uy. Ahora. 6-0. 7. Vale. 8-0. Vale. Uy. Vale, ok. 8-1. 9-2. 10-2. Vale. 2-11. 2-12. No puedo cogerlo. Es que no sé dónde está. En plan... No puedo agarrar a la gente con este efecto. O sea, si me agarra él, pues buena suerte, ¿sabes? Ok. 5-13. 6-13. 5-15, creo. No veo el número bien. Le agarrabo ahí. Lo tenía albao. Ahí no llevo. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Ahora aquí atrás. Perfecto. 6-19. La agarro. Lo pillo. Pillo ese también. Eh... A ver. Pillo ese también. Vale. 7-21. Está bien. No tomo. Vale. Montaña mascarita. Gente, podemos ganar. Se puede ganar. Se puede. Vale. No hay... No hay por la derecha nada. Uh, están los trampolines esos, ¿eh? Buah, no voy a poder pasar el martillo por la izquierda porque no veo, ¿sabes? Vale, bien. Salimos bien. Buena posición. Vamos. Ok. Perfecto. Vamos. Pasamos por aquí. Perfecto. Seguimos. No veo las bolas. Me he hecho con algo, creo, y no sé con qué. Ok. Vale, bien. Vamos en primera posición. Estamos seguidos por... De muy cerca de otro tío. Perfecto. Utilizamos esto los dos. Paso por arriba. ¡Bravo! ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Teads! ¡Gracias! ¡Gracias!